Hola papito, sabes que no hay nadie que yo amo más que tu amor y mira mi enidio amor y yo bien orgullosa de eso amor porque a mi me gustan las personas en las que tengo el esposo más maravilloso y más rico en todo el mundo amor y no se estoy bien feliz aunque no puedo hablar contigo hoy amor porque yo empiezo a decir a las personas que estoy embarazada amor y es algo bien lindo para mi amor y solo estoy pensando tengo más fe amor que todo va a estar bien y yo sé todo va a estar bien amor pero estamos haciendo las cosas para sponsor y todo amor y ya solo quiero hacer todo esto porque no necesitamos pensar en esto y podemos estar juntos y yo puedo comprar cuando yo empiezo a comprar mi pesaje de avión y todo amor y esto es cuando yo voy a estar bien bien feliz amor y solo más yo necesito saber de esa cosa donde yo puedo aumentar dinero a mi amor y no sé amor solo esperamos poquito más aunque es difícil amor y así te puedes porque eres bien fuerte amor y gracias por esperar por mi y luchar mucho amor y yo no puedo pensar que Dios va a dar a mi un esposo bien bien lindo bien bien amor de verdad yo te amo con todo mi corazón y solo estoy bien feliz porque estoy contigo amor y yo voy a estar más 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 feliz cuando estoy a tu ladito y te amo tanto papito